Hola y bienvenidos, una semana más de confinamiento y esperemos que nos queden muy pocas al videoblog de montaje de Fotoguía Ríos. En esta ocasión voy a traer hasta el torno un díctero, es una mosca, bueno tampoco sabría cómo clasificarla, yo creo que es un díctero montada con pla que antiguamente la montaba con una pluma de estornino, es un díctero negro con collar alrededor tipo las moscas de Tenkara y eso también es una prueba evidente de que hace 30 años aquí cuando no sabíamos ni lo que era el Tenkara al final la gente con los recursos que tiene acaba montando las moscas que tiene y fijaros que cuando la veis acabada vais a ver claramente que es una mosca como las que se llaman la de Tenkara pero vamos, esto a mi me lo enseñaron, yo tampoco inviento nada, como siempre digo vamos a utilizarlo primero, que me pierdo de esta goma voy a sacar una hebra, si no tenéis goma de esta no os compliquéis mucho utilizar un polirrojo yo que me pasa lo contrario, no me queda polirrojo pongo una hebra de esta goma, compraré en un chino y está partida por la mitad porque si no sería muy grande esta mosca la suelo hacer 16, 18, 20, esta es un 16 que es la que mejor se ve para hacerla, pero vamos, 18, 20 es muy eficaz, 16 también entonces vamos a poner un jaquel, perdón, un dubin que es una mezcla de rojo y de negro, más dominante el negro es cintilla caliente, lo he utilizado muchas veces y bueno, cogemos un poquito, no hace falta que sea mucho dubin, como siempre, tirando escaso no hay que volverse loco con el dubin y vamos hasta el cuerpo para hacer nuestro abdomen si os dais cuenta, el rojo simplemente es un pequeño matiz y ahora lo que sí que voy a hacer aquí, al final es hacer un pelín más de abultamiento voy a hacer un pequeño abultamiento aunque lo voy a hacer, lo voy a poner ya pero lo voy a hacer cuando haya fijado la brinca esta con la que vamos a hacer esta mosca si estiréis mucho de la goma, la goma se queda muy fina yo no estiró muchísimo, quiero que se marque un poquito el brincado también podría utilizarse seguramente un tincel rojo, un rubi de estos pero bueno, pero para mí, yo creo que quedaría demasiado demasiado a ver si lo digo, demasiado brillante y demasiado rojo para mi gusto, vale pero vamos, estoy convencido de que la mosca funcionaría exactamente igual corto de aquí vale, si os dais cuenta, esto es un estándar de ahogada también, es una mosca una mosca negra brincada en rojo o sea, eso con un cuello indio eso se ha utilizado toda la vida hago aquí un pequeño abultamiento ya la dejo aquí eso se podría hacer también en pavo real y demás pero bueno, al final al final, como el exceso de materiales lo único que te hace es complicarte la mosca y no sé si te aporta mucho pues bueno, si quieres puedes poner ese dubbing pones uno de este tipo también un espectra pero vamos, con ese yo es con lo que lo hago habitualmente y me funciona pero estoy seguro de que con las otras funcionan igual ahora, no me he dado cuenta tengo que dejar esta el portavoz lo tengo que dejar atrás vale dejo eso ahí y ahora, de una pata negra o una pata roja que es muy oscura esta o esta una de las dos cualquiera nos valdría voy a coger el plan ahora aquí una pequeña selección primero, como de costumbre y ahora pues quitamos borras y esto es lo habitual que hacemos siempre hemos quitado la borra ojo, si alguien cree que vaya hundida que la monte con borra yo lo que pretendo es que vaya flotando entonces aproximadamente la longitud que yo le voy a dejar al plan va a ser la que tenga el abdomen aproximadamente vale si veo que hubiese mucho plan incluso puedo quitar un poco si me he pasado quito así un poquito y ahora lo que voy a hacer es cortar dale pero no corto muy apurado vale voy a cortar como por ahí aproximadamente que sobresalgo un poquito cojo un twist y esta es una de estas moscas que pues como siempre digo yo los dicteros casi siempre todo lo que va en clave de dictero lo pongo cuando las cosas se me ponen difíciles pero pescan siempre lo que pasa es que son más difíciles de ver y por eso tardo más en ponerlos no es por otra cosa pero vamos son unas moscas que pescan vamos a dar mis maravillas vamos haciendo que se gire vamos haciendo que gire y le vamos pasando la la aguja para que se compacte mucho al giro vale y una vez que hemos llegado hasta aquí la vamos a montar en este caso normalmente tiro hacia atrás y como quiero que todo se me vaya hacia adelante lo que voy a hacer es llevar las fibras hacia adelante y hacia detrás las tengo que llevar en los dos sentidos le doy un par de vueltas porque es posible que aquí ahora se me mueva esto y ahora con cuidadito si os dais cuenta las fibras en las cuartitas han quedado haciendo una especie de collar ahí ahora si quiero puedo hacerlo directamente le puedo poner otro pelín de dubin vale muy escaso para que se me malqueme la forma por eso decía que era mejor darle un par de vueltas para que no se desgiren que si no se va a ir todo el giro y ahora le doy una vuelta aquí he dejado este ocultamiento ahí ok sigo teniendo esto aquí y ahora y ahora que es lo que hago con mucho cuidado y moviendo el y moviéndola esta para que la sede de montaje perdón y entre los cobinos para que busque una salida el hilo voy hacia delante y ahora tendría que ser un nudo a veces el cálculo de 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 donde llegamos es complicado en esta mosca porque como vamos a ir hacia delante luego empujamos todo el material y a veces se nos queda demasiado pequeño el el hueco que hemos dejado para atarla vale pero con poder echar aquí un nudo y si encima pegáis pues ya ni os cuento tendríamos más que suficiente en mi caso que no pego le voy a echar un nudo y le doy una vuelta por aquí encima y tiro hasta que parte como hago siempre como se me ha quedado esta parte aquí la corto ahí estaríamos de aquí tendríamos esta mosca que estoy convencido de que a muchos os recuerda pues ese tipo de moscas que se utilizan para pescar con tengar y demás yo os digo que esta es una mosca que en tiempos la hacía con la hacía con Néstor Nino pero vamos que es una cosa que me enseñaron o sea que yo no no le aporto esta mosca lo único que le aporto es hacerla en plan que se le podía ocurrir a cualquiera porque al final todos acababan montando las moscas que hacíamos antes con los materiales nuevos así que nada pues esta es la mosca de hoy espero que os haya gustado y sobre todo espero que cuanto antes volvamos todos al río y podamos disfrutar de una actividad solitaria como pocas que es la pesca un abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo chao